Día 13, para acompañarnos con sus canciones románticas en este verano y en Frutillar, estará Cris, joven talento frutillarino que ha logrado estar en grandes escenarios del país. Y para cerrar la noche y aumentando el romanticismo, sobre el escenario se presentan los reyes del pop de cebolla, Los Vázquez. Hola amigas y amigos de Frutillar, yo soy Ítalo Enzo Los Vázquez. Y queremos invitarles a invitarlos a compartir junto a nosotros este martes 13 de febrero a las 21 horas en el recinto Estación. Queremos con toda la banda y todo el pop de cebolla, no falten. Aquí vienen Los Vázquez. No te lo puedes perder. Te esperamos. Frutillar, aquí se vive el verano 2017.